Es el primer debate tras las ajustadas primarias. Los cinco candidatos a la presidencia de Argentina se miden por primera vez este primero de octubre para debatir sus propuestas de campaña. El candidato de extrema derecha, Javier Milei, del partido La Libertad Avanza, ganó las primarias el 13 de agosto y presentaría su programa rupturista, basado en la dolarización, la privatización de sectores estratégicos y la reducción del Estado. Temen al modelo de la libertad porque es el modelo que termina con el robo de los políticos. Milei compartirá escenario con el candidato del oficialismo, Sergio Massa, ministro de Economía de Alberto Fernández, que pugnará por la presidencia bajo el paraguas de la coalición Unión por la Patria. En los últimos días, Massa presentó una medida para reintegrar el IVA de los argentinos en medio de una galopante crisis económica y habitualmente carga contra los planes de Milei. Mi pregunta es, ¿de dónde van a salir los dólares de la dolarización? ¿De verdad? El debate también contará con la presencia de la derechista Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, una politóloga que ya formó parte del gabinete de gobierno del expresidente Mauricio Macri y que busca reconstruir Argentina y reordenar la economía para, según ella, acabar con la inflación. Por eso les quiero decir aquí que somos la única fuerza que le puso el pecho al kirchnerismo. Gracias. La izquierda clásica y el peronismo más conservador estarán representados por Miriam Bergam y Juan Schiaretti, respectivamente, en un debate que llega en medio de una polarización al alza, que ha dejado episodios de protesta contra la deriva ultraderechista y negacionista de la dictadura que reivindica parte de la sociedad.